¿Considera el alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, que se han quedado aislados de la estrategia de seguridad que mantiene el gobierno del estado? En reunión con el colectivo de reporteros honorenses AC, dijo que la relación que tenían con el estado para mantener los índices de seguridad a la baja solo duró cuatro meses. Sí consideramos que nos hemos quedado un poco aislados de la estrategia de seguridad del estado, con esto que no suene a golpeteo, que suene a una invitación a recuperar lo que habíamos construido esos cuatro meses y que podamos seguir trabajando en materia de seguridad. Refirió que espera mejore la relación con el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, principalmente en materia de seguridad pública, lo que resta de la administración de ambos. Esperemos pronto puedan volver y podamos de alguna forma seguir trabajando en conjunto y eso sirva para mejorar la relación que ha sido abiertamente platicado con el gobernador y él me dice yo te respeto tu tema del acueducto, respeto tu postura, vamos viendo donde si podemos caminar, esperemos que podamos caminar en materia de seguridad pública. Tadeo López Rojas, Noticieros Televisa Hermosillo. Noticieros Televisa.